Advertencia, el siguiente tutorial es meramente con fines informativos, muestra como realizar instalación de software en base beta, no oficial para público, así que no somos responsables por fallos parciales o totales ocasionados por el mismo, realice bajo su propio riesgo, Apple determina que solo es para uso exclusivo de desarrolladores experimentados. Hey que tal amigos de iPhone Solutions Monterrey, un placer saludarles nuevamente con este gran nuevo tutorial, en esta ocasión vamos a instalar iOS 10 Beta 1, la beta para desarrolladores que acaba de lanzar Apple el día lunes y para lo cual vamos a hacer lo siguiente, primero que nada vamos a, tenemos aquí nuestro iPhone, es un iPhone 5S para esta demostración, vamos a irnos a los ajustes y vemos que en versión tenemos que es la 9.3.2, que es la más actual y nos dice que no hay nueva versión, ok, el primer paso que tenemos que hacer es abrir iTunes en nuestra computadora, seleccionamos nuestro iPhone y le damos crear una copia de seguridad en el ordenador, realizar copia de seguridad, aunque tengamos poca información, aunque no tengamos nada de información, como en este caso no tiene nada de información, simplemente es para la prueba de la actualización, pero es bien importante que tengan esa copia de seguridad con iTunes, ok, entonces ya una vez hecha la copia, regresamos a nuestro teléfono, vamos a abrir Safari y aquí en la descripción del video les voy a dejar un enlace, ustedes van a entrar directamente en Safari desde su iPhone, desde su iPad, les va a cargar este perfil que nos permite instalar la beta de iOS, le damos instalar, aquí nos da la advertencia, le damos instalar, en dado caso que tengamos configurado algún patrón en nuestro iPhone, nos va a pedir el código, le damos instalar y reiniciar nuestro iPhone. aquí ya lo está reiniciando, desbloqueamos nuevamente, nos vamos a ir a general, actualización de software, está buscando la actualización y este perfil que instalamos ya nos permite recibir la actualización de iOS 10 para desarrolladores beta 1 aquí ya le dimos descargar eso tarda alrededor de 18 minutos según su conexión a internet, nosotros vamos a pausar el video y ahorita continuamos automáticamente después de descargarse va a instalar el software lo va a hacer mediante conexión over the air o vía wifi, no requerimos ya de la computadora, de ningún cable mientras tanto aquí en pantalla están apareciendo los modelos que son disponibles para instalar iOS 10 todos estos son compatibles cabe mencionar que este proceso es totalmente gratuito no necesitas o no requieres cuenta de desarrollador en este caso ya que nos vimos obligados a hacer este video debido a que muchas personas están lucrando con este método están vendiendo cuentas de desarrollador están vendiendo cuentas de desarrollador te quieren activar por medio de Udit los dispositivos para que sean compatibles con iOS 10 siento que esto es completamente falso no se requiere cuenta de desarrollador como otros youtubers otras páginas lo dicen aquí en iPhone Solutions Monterrey les damos la opción completamente gratis ya estamos a sólo 20 segundos para que se complete la descarga de iOS 10 y poder comenzar con la instalación ok le damos en instalar ahora le damos en acepto términos y condiciones nos va a reiniciar el dispositivo y va a comenzar con esta actualización muy bien y aquí nuestro iPhone se ha reiniciado nos ha puesto la manzanita de inicio y la barra de proceso donde está cargando la actualización ok aquí vemos que la actualización ya está a punto de completarse ya estamos por subir a iOS 10 y listo aquí ya vamos a entrar a este nuevo sistema operativo listo nos aparece la nueva aplicación de inicio nos aparece feedback este nuevo icono que es para retroalimentación entre desarrolladores vamos a ir a configuración general e información y vemos que estamos en versión 10.0 de iOS 10 ya estamos en iOS 10 es el nuevo iMessage escribimos pizza y nos aparece el icono de pizza ok hasta aquí el video de hoy espero pues les haya sido de bastante agrado es relativamente fácil y pues recuerden actualicen bajo su propio riesgo hagan su copia de seguridad en iTunes del 9.3.2 ya que esa misma copia nos va a servir cuando querramos regresar a iOS 9 ya que las versiones de iOS 10 al ser versiones beta tienen una caducidad que tienes que ir automáticamente actualizando beta 2, beta 3, beta 4 hasta la versión golden master o versión final hasta aquí el video de hoy mi nombre es Omar de iPhone Solutions Monterrey recuerden cualquier duda dejen aquí sus comentarios en la parte de abajo en la sección la caja de comentarios voy a dejar también la el link que vamos a ocupar para realizar esta actualización y cualquier duda ya lo saben aquí estamos y en el facebook como iPhone Solutions Monterrey un saludo para todos pásensela bien y nosotros nos vemos en el próximo video chao un saludo 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 en la sección 있었ó un saludo un saludo